Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Med. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un momento lleno de romance y emoción, la talentosa pareja de actores turcos, Afra Saraolu y Med Ramaz Andemr, compartieron un tierno beso en su ceremonia de matrimonio. El gesto apasionado entre los recién casados encendió los corazones de sus seguidores y dejó una impresión duradera en la memoria de quienes presenciaron su unión. El beso, cargado de amor y complicidad, marcó el culmen de una historia de amor que ha cautivado a la audiencia desde sus inicios. Con miradas llenas de afecto y sonrisas radiantes, Afra y Med sellaron su compromiso con un gesto de cariño que trascendió las palabras y habló directamente al corazón. Para Afra Saraolu y Med Ramaz Andemr, el beso en su boda simbolizó más que solo un gesto físico, representó el inicio de una nueva etapa en su vida juntos, llena de promesas y aventuras compartidas. En ese momento mágico, el mundo se desvaneció a su alrededor, dejando solo espacio para la conexión profunda entre dos almas destinadas a estar juntas. El beso apasionado de Afra y Med ha capturado la imaginación del público, convirtiéndose en un momento icónico que será recordado con cariño por años venideros. Su amor trasciende las fronteras y las barreras, inspirando a otros a creer en el poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. A medida que Afra Saraolu y Med Ramaz Andemr se embarcan en esta nueva fase de su vida juntos, su beso en la boda permanece como un símbolo perdurable de su amor inquebrantable y su compromiso mutuo. Que su historia de amor continúe inspirando a otros a perseguir la felicidad y a celebrar el vínculo indestructible que une a dos corazones enamorados. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.